Este torneo lo organiza la municipalidad. Esto estaba dentro del marco de las celebraciones por el aniversario de Guaral. Estaba para el mes de octubre, pero como se cruzaban con otras actividades, ellos decidieron pasarlo para el mes de noviembre. Ellos, ya el 6 de octubre, es subido a la página web de Torre 64 las bases de este torneo. Aquí está, la primera base. En la primera base, que figura en Torre 64, acá dice claramente organización. Organizado por la municipalidad provincial de Guaral, a través de la escuela del deporte de Guaral, con el aval. En ningún momento no figuramos nosotros todavía. Ya estábamos constituidos, pero no nos llamaron. Esto se subió el 6 de octubre. No nos llamaron. A nosotros hemos coordinado para que todo salga súper bien, dando ideas y todo. A nosotros nos llaman la semana pasada diciendo, ¿cuántos inscritos hay? Hay tres inscritos en Torre 64. Se nos dice, señores, ¿sabes qué? El torneo se cancela. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos inscritos. ¿Cómo se van a solventar los premios en efectivo? Pero nosotros les dijimos, la municipalidad tiene áreas. ¿Puede gestionar eso? Como lo ha hecho la municipalidad de Miraflores. Ha trabajado con alas peruanas en Lima y ha gestionado premios por 6 mil. Entonces no hay problema. Pero como ellos de alguna manera se han quedado en esto, más fácil, ¿sabes qué? Lo cancelamos el evento. Ya habíamos nosotros, por nuestra cuenta, llevado las bases a Lima, a los otros torneos. Entonces en una reunión los padres nos dicen, no, hay que llegar a un acuerdo, no es posible que se cancele. Hay que seguir adelante, señora Marta. Está perfecto, le dije, hay que salir adelante. Nos reunimos con el señor Pizarro y así firmamos el acta de compromiso. Aquí está el acta de compromiso firmado con el señor Pizarro. ¿Esto cuándo ha sido? El 29 de octubre. ¿Quién dice en grandes rasgos el acta de compromiso? Allí, algo importante que dice, primero, que somos coorganizadores. Desde el 29 de octubre pasamos a ser coorganizadores junto a la municipalidad de Guaral. O sea, no todos estamos tomando el nombre, atribuyéndonos, o sea, no. Somos coorganizadores, aquí está la municipalidad y la asociación de padres. Más aún, de todo ingreso por derecho de inscripción va a ser para poder cubrir esos montos de premios en efectivo. Cuando empezamos a tener los pequeños problemas de la cancelación del evento, yo particularmente le llamé a su nextel a la señora Roselena. Varias veces he llamado a su fijo. Recién ayer he podido hablar con ella. Varias veces he llamado al alcalde, con su secretaria, muchísimas veces, porque también en el acta de compromiso está que ellos se encargarían de la difusión. Y como no salía nada, absolutamente nada, salía hasta el día lunes, nosotros mismos hemos hecho la nota de prensa, hemos grabado el spot radial por nuestra cuenta, con nuestros propios recursos, ¿no? Porque ellos no nos... ¿Cómo va a haber inscrito si es que no lo publicitas? Nadie lo conoce. Además, es un torneo nacional. ¿Cómo lo van a conocer en Lima si es que ni siquiera los periodistas aquí, o la persona encargada de imagen, hace la nota de prensa, ¿no? Bueno, yo como representante de los padres, uno se siente burlado, ¿no? O sea, uno de muy buena manera, hace las gestiones, conversa con ellos, te dicen una cosa, salen a los medios ellos y declaran otra. A mí, la verdad, no me parece. Siendo la primera autoridad, nosotros en ningún momento le hemos faltado el respeto. Pero hay documentos que hablan que nosotros, en realidad, hemos sido llamados después para poder ayudar a la municipalidad. No es que ellos nos estén ayudando a nosotros. No sé. ¿Y ahora este torneo, de todas maneras, se va a llevar a cabo? Desde luego. Nosotros, las mamás, los padres, estamos trabajando para que este torneo se lleve a cabo. Estamos haciendo una serie de actividades. Cada mamá aporta lo que tiene. Hemos tocado muchas puertas. El tiempo que se nos ha dado para poder buscar o gestionar apoyo ha sido muy corto, ¿no? Para los premios, ¿no? Para los premios en efectivo. Son 6.000 soles. ¿Ya? ¿Qué premio de los premios a propósito? No, los premios son 6.000 soles de manera general. Pero premios en efectivo, 4.350. Y esto se va, digamos, se va a pagar con el derecho de inscripción. Ya hay como 80 participantes. Nos faltan como 2.000 nuevos soles. El gobierno regional, a través de su gerente, el señor Fernández Estrella, va a aportar un monto. Ha dicho hoy día, no sabemos el monto. Hay muchas madres que están aportando 50, 100 soles con una serie de actividades que están realizando. No, 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 no.